Que rápido que corre el tiempo Lo que pasó no volverá Aprovechemos el momento No demores, no vaciles, solo abrázame Que esto se te pasará, yo lo sé Volverás a ser normal, como siempre Volverás a ser tan fría, volverás a estar vacía ¿Pero qué hago si te amo demasiado? Lo que pasa es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Pa' amarte cada mañana Pues lo que pasa es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Pa' odiarte cada mañana ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? No sé cuándo volverás a amarme No me des explicación Que esto ya yo me lo sé Y está mal amarte tanto Lo que pasa es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa Pa' amarte cada mañana ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? ¿Qué es lo que pasa es que has llegado a mi vida? Amándote, amándote, amándote Nuestra relación se ha convertido en una monotonía Espero algún día Todo vuelva a ser como antes Me vuelva a salvar Como el principio Plus some music